Fíjate que el día de hoy, en el pueblo, todos estaban conmigo. Sí. Aquí siguen los caras de gare, pero aquí es la mancha de la ballena. Sí. No me regrese. Pero el pueblo, lo que me informa es que aquí sí no saben manejar. Sí. Sí. ¿No saben manejar o no sabes manejar? Sí, sí, sí. Mira, fíjate. Y ahí abres, cae por una.